Expo Medellín Es Salud reúne en un solo lugar los profesionales, empresas y productos del sector salud, belleza, estética, bienestar, nutrición y tecnología con un concepto de feria pionero en Medellín por la cantidad de sectores que engloba, ya que abarca temas centrados en el bienestar. Van a encontrar diferentes marcas muy enfocadas a la salud, esa es una feria que es innovadora con la ciudad de Medellín, no hay una feria que trate el tema de la salud tan de frente, entonces van a encontrarse diferentes marcas pero alternativas que les sirvan para toda clase de dolores, para toda clase de padecimientos, para cualquier dificultad que tengan en cuanto a salud física, mental y psicológica, van a tener acá una alternativa que les van a indicar una asesoría personalizada, cómo pueden mejorar esto. El público es para toda la familia, de hecho es una feria de descuentos porque acá van a encontrar descuentos en procedimientos, por lo menos tenemos odontologías y otros tratamientos de belleza y demás que también van a ofrecer un tema de descuento, entonces es válido para toda la familia. La salud y el bienestar es lo más importante para el ser humano y no puede ser un beneficio ni un gusto de pocos, por eso esta feria desea llegar al mayor número de personas y familias con información de actualidad en todo lo que conlleva a tener una vida saludable. No hay que olvidar que el cuidado personal y los temas de anti-envejecimiento son sectores en auge permanente. Acá en Expo Salud Medellín hay especialistas de todo tipo, hay desde dermatólogos, oncólogos, nutricionistas, hay especialistas para todas las personas, todo el que quiera conocer un poco más de salud, bienestar y todo ese tipo de cosas, tiene personas encargadas que hablan de temas específicos y muy puntuales de manera muy sencilla para que todo el mundo sepa de qué se está tratando. Si una persona por ejemplo quiere saber un poco más acerca de una enfermedad o tiene dudas en específico, puede asistir a las conferencias que estamos ofreciendo gratuitamente con la entrada a la feria obviamente, o sea cuando tú compras la boleta puedes ingresar gratuitamente a todas las conferencias y en las conferencias hay especialistas de todo tipo que te pueden resolver inquietudes, te pueden dar incluso mucho más de lo que puedes encontrar por fuera de la ciudad de Medellín.